El gobernador del Estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky, anunció que este miércoles se realizará una nueva marcha en reclamo al Consejo Nacional Electoral por la demora en los trámites para realizar el referéndum revocatorio. Capriles Radonsky realizó un llamado a concretar actividades en todo el territorio nacional. Del mismo modo, anunció que desde el gobierno se pretende atemorizar al pueblo con el mecanismo de captabuellas. El mandatario mirandino explicó sobre esta medida que a lo único que se le debe temer es a un estallido social o a un golpe de Estado que según su postura es lo que se intenta evitar. Del mismo modo, reiteró las acusaciones hacia la presidenta de CNE, Tibisay Lucena, a quien acusa de ser discípula del Ejecutivo Nacional.